La música grabada Y pendienteza crecer La música tiene todo color Viene el cambio 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 Con sonidos sombría Porque sonidos sombría Es otra cosa Y si Dice Suave Ritmo Dice Y esto sigue Sigue De acuerdo Palacios cosidas ¡Vámonos! ¡Y la gente que le va a la Chiva! ¡La gente que le va a la América! A ver, ¿dónde vamos a invitar otra vez, ok? Páscoa, ropa que se da en la pasión de Chivona. ¡Grito Chivona, la que va a la Chiva! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Qué bonito, qué bonito, Bossa! ¡Nos esperamos el próximo viernes! ¡Próximo es hora que nos vemos! ¡Próximamente los jueves! ¡Otro pedacito! ¡Otro pedacito! ¡Próximo es hora que nos vemos! ¡Próximo es hora que nos vemos! ¡Próximo es hora que nos vemos! ¡Próximo es hora que nos vemos, Bossa! ¡Echale el! ¡Muy! ¡Echale el! ¡Uy! ¡Echale el! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escúchate esta mano! Así se vuelve a decirse de vuestro señores Con sonido son bien Porque el sonido son bien es otra cosa Igual que la diferencia Para mis siladotes Los reyes directos dicen Saludos de presión Para todos los pequeños Payaquita la Bella Esta noche para Lina Sario Y Lucecita Y esto sigue, 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 sigue Ponte por la cabeza Suave, suave Lito Y se ¿Y qué cosa, qué cosa, qué cosa? Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea ¿Y qué se menea? La cadera se menea, se menea, se menea La cadera se menea el acudada ¿Quién dice, qué dice, qué dice? La cadera Quienes cadera Quienes cintura Y se bañan, se bañan, se bañan Como es el quino Cintura, cintura, cintura Cintura Con mi ritmo, ritmo suave La música trópica, señores Venga Y se Y sáquale Sáquale la vuelta Pero que bonita iluminación ¿Verdad de Dios? Que no lastima y como se luce Andale Aunque traemos las otras Que lastima Andale Echa la pincha y canaveras Siempre con su Dios Sáquale mi gracias Ese odio Happy birthday Se menea, se menea La tiga de estandras Sobre, 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 sobre Se menea la cadera Candela, cintura, cintura Candela He resoldo He reñalado ¡Hier Hora ya! Y se va Y se va A su vez Que bonito, que bonito señores Bueno pues ¡Vamos allá!